Vamos a tocar uno para vos, dale Ey, ya no esperen más Brindemos por este día nuestra amistad Ya ni me busquen Más que seguro me encontrarán acá Tocándoles esta canción una vez más Armando pipas de historias extrañas Dejaste piedras en aquella casa Pero amigos nada va a cambiar Ey, la tal no queda más Algunos ya fueron al famoso Kyoko a comprar Escuchando este rock and roll Por mis senderos van a caminar Y juntarnos este día para no olvidar la amistad Hicimos fiestas que quedarán en la nada Pusimos plata por chicas que dañan Tal vez mañana alguien lo recordará Y ahí pasaba Canción de amigos